Cuántas cosas se están viendo en el año de la mujer Cuántas cosas se están viendo en el año de la mujer Su trampel ya se enamora, enamórate también Su trampel ya se enamora, enamórate también Pero cuida a mi compay, es la hora de coger Pero cuida a mi compay, es la hora de coger Para que no se suceda, lo que le pasó a Miguel Para que no se suceda, lo que le pasó a Miguel Se casó con una chica, como se era de esperar Se casó con una chica, como se era de esperar Pero a media noche hermano, fue que se fue a volver Fue la chica de la boca, era el chico del manguer La chica de la boca, era el chico del manguer Me pego y me pego, me pego con él Señor de piedad, gritaba Miguel Señor de piedad, gritaba Miguel Me pego y me pego, el chico decía Me pego y me pego y me pego, el chico decía Echaste pa' acá manguer, que soy su mesía Me pego y me pego, me pego con él Señor de piedad, gritaba Miguel Ay manguer Oye Este es el manguer del año de la mujer caballero Me pego y me pego, me pego con él Señor de piedad, gritaba Miguel Me pego y me pego, me pego contigo Me pego y me pego, me pego contigo Echaste pa' acá manguer, que yo soy tu amigo Echaste pa' acá manguer, que yo soy tu amigo Me pego y me pego, me pego con él Señor de piedad, gritaba Miguel Ay manguer Recuerda Miguel, que yo soy el que tengo la llave Y yo soy tu amigo misses Y yo Un matters Me pego y me pego Echaste pa' acá manguerang Gracias.